Cante con gozo hermano, hermana Gloria a Dios Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus brazos Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus brazos Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus brazos Yo quiero seguir tus brazos Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Aunque Satan me va a decir No puedes más, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!